Lo que vamos a hacer ahora es una entrega de un aporte económico que me encomendó el gobernador, el doctor Gustavo Valdés, en apoyo a todo lo que sea energía nueva, energía verde, energía renovable, y es un aporte económico para que el emprendedor Gonzalo Trachi, que es lo que está armando autos eléctricos en Goya, pueda terminar de armarlo y ponerlo a disposición del gobierno. ¿Esto irá destinado a algún área específica del gobierno? En general es destinado al gobierno, después el gobernador seguramente le dará el destino que él considere oportuno. ¿Qué características tiene este vehículo? La característica es un auto que lo está ensamblando Gonzalo, seguramente él le va a dar las especificaciones técnicas, nosotros lo que ayudamos es en el armado para la compra de los kits eléctricos y motores, esas cosas. Pero a ver, ¿qué características? ¿Es un sedán? ¿Es un auto pequeño? Sí, sí, es un auto de cuatro puertos, un auto chiquito, un auto parecido a los Up, y como es, que tiene justamente la finalidad de cambiar el motor y hacerlo eléctrico, y ponerlo a disposición de la provincia para que pueda... ¿Vas a decir que la decisión sea del gobernador aquel ministerio? ¿La intención es seguir comprando estos vehículos? Nosotros estamos en la ayuda del armado, nosotros estamos tratando de ayudar en el armado, y si funciona y se da de acuerdo a los plazos que nosotros creemos conveniente, seguramente esto se apuntará a grandes escalas. Gonzalo, contanos de qué se trata el proyecto. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por venir. Bueno, yo soy emprendedor, fundador de Go Argentina, Go SRL. Nosotros lo que hacemos es desarrollar una aplicación móvil en Goya, para ir de un punto A a B con autos eléctricos, y justamente estos autos eléctricos los hacemos en un acuerdo con la Escuela Técnica de Goya, a cargo del profesor Juan Bres. Técnicamente lo que hacemos se llama retrofit, que hoy recién el ministro le estuvo comentando un poco, que es una redaptación de auto a combustión eléctrico. ¿Y esto para cuándo estaría concretado? Nosotros tenemos ocho meses de plazo, pero yo me arriesgaría a decirle que antes de fin de año ya podríamos tener nuestro primer prototipo 100% correntino. ¿Qué velocidad circula? ¿Cuál es el nivel de autonomía? Bueno, la autonomía con una carga de tres horas, tenés 160 kilómetros de autonomía, y la velocidad máxima es 75 kilómetros. Yo creo que, ahí ya respondo a tu pregunta, lo fundamental para mí, no solamente es el medio ambiente, sino que el gobernador, ya de paso agradezco, la ayuda, pueda ver el ahorro de combustible que esto genera, ya que la provincia de Corrientes gasta millones de pesos en nafta. En cambio, con este auto circulando, nos vamos a costo cero. Teniendo en cuenta las restricciones que hay para la importación, ¿qué elementos lleva esto? Por ejemplo, partiendo la batería de litio. Por supuesto, como emprendedor siempre hay inconvenientes, no es noticia que el país no cuenta con buena salud económica. Nosotros tenemos componentes importados, por supuesto que sí. Por suerte, hasta el momento, pudimos importar todo sin ningún inconveniente. Vos decís ahorrar el nafta, pero aumenta la luz ahora. ¿Y a dónde entonces? En la comparación es 10 a 1. O sea, la luz tendría que multiplicarse por 1.000 para que llegue al mismo consumo. Le doy un número al aire, por ejemplo. Un remisero por día, en Corrientes Capital, gasta 3.000 pesos de nafta por día, un remisero. Con mis autos, 180 pesos contra 3.000. Así que imagínese. ¿El mantenimiento y la duración de la batería en vida útil? La vida útil son 3.000 ciclos de carga. Cada ciclo de carga, como dije anteriormente, tiene más o menos una autonomía de 160 kilómetros. Así que tenemos auto para rato. Y el tema, más allá del acuerdo con el gobierno, ¿otras empresas se interesaron? Actualmente yo tengo aporte privado, por supuesto. Yo soy privado, soy emprendedor de capital privado. Tengo un socio que es de Corrientes, así que también el capital es 100% Corrientes. ¿Se ensambla totalmente en Goya Corrientes esto? Exactamente, con los chicos de la escuela técnica Valentín Virasoro. Acá le voy a hacer una entrega del decreto de un aporte económico del gobierno a la provincia, a través del gobernador Gustavo Valdés, al emprendedor Gonzalo Trachi, que es el emprendedor de los autos elíctricos. Y es una forma que tiene el gobierno de apostar a todo lo que sea energía verde, energía renovable. Y también tenemos mucha confianza en Gonzalo, así que de parte del gobernador, para vos Gonzalo. Muchísimas gracias, ministro. Muchísimas gracias. Y si te puedo hacer de mucha utilidad para vos. Va a ser de mucha utilidad el comienzo del desarrollo sustentable en la provincia. Así que es un momento histórico.